El tema de quién puede brindar servicio de cable y quién puede ser operador de una red de servicios audiovisuales, porque así se llama ahora en la ley. La ley prevé varias restricciones a la concentración monopólica y algunas de ellas tienen que ver con el servicio de cable. Por eso es erróneo decir que la ley cambia un monopolio por otro. No es eso ni mucho menos. La ley dice que en el caso que operadores de servicios públicos o empresas sin fin de lucro como las cooperativas, que no necesariamente tienen que ser cooperativas de servicios públicos, sino cooperativas en general, quieran prestar servicio de cable, tienen que hacerlo con algunos requisitos, como por ejemplo, tener una contabilidad separada, no hacer subsidio cruzado, permitir que otro operador pueda usar su red, en el caso de las telefónicas o cooperativas que den teléfono, y además no tener prácticas predatorias. ¿Esto qué significa? Que en lugares donde hay distintas redes disponibles para circular servicios audiovisuales, incluidos la televisión, o el triple play, como se le dice ahora, que esos servicios puedan circular por todas las redes, y no en forma monopólica, sino en forma de libre acceso, es decir, distingue entre propietario de red y productor de contenidos. Y además la ley dice que si alguien tiene un canal de televisión abierta, no puede tener el cable en la misma zona. Por lo tanto, no solo que no está favoreciendo el cambio de un monopolio por otro, está diciendo que en lugares donde, por ejemplo, las compañías de teléfono grandes de la Argentina, es decir, Telecom y Telefónica, no prestan servicio. Hay más de 250 cooperativas de teléfono en la Argentina, en localidades donde no llegan las telefónicas. Las cooperativas pueden dar el servicio de cable. Incluso hay lugares donde solo las cooperativas estarían interesadas en ese servicio porque no hay competencia desde el punto de vista comercial, porque son zonas poco atractivas para las empresas de cable. Entonces, no es cierto, lo que se está haciendo es posibilitar que ese servicio sea accesible a través de prestadores que dan otros servicios. Y además, a las cooperativas se le piden, como mencioné anteriormente, una serie de requisitos en el sentido de garantizar que si hay un operador de contenidos que quiere usar la red de la cooperativa, también puede acceder. Y que si el operador es una telefónica, pueda, por ejemplo, permitirle al cliente a través de la portabilidad numérica, que si quiere ir a un servicio telefónico que le ofrece el cablero, también se puede ir de la telefónica. Además, la ley dice que tienen que ser empresas con un límite máximo del 35% de los abonados. Es decir, ningún prestador de servicio de cable puede concentrar más del 35% de los abonados, del total de abonados de la Argentina. Eso implica que si una telefónica quiere tener una empresa de cable, igual no puede tener tantos clientes de cable como tiene de teléfono, que tiene más del 50%. No puede, a lo sumo podrá tener el 35%. Y además, no puede tener más del 30% de capital extranjero, como cualquier otra empresa de radiofusión. Entonces, no es cierto. Sí es cierto que se permite el acceso de nuevos operadores al mercado. Claro, sí, por supuesto.